Esa derecha recalcitrante que quiere seguir con privilegios, monopolios, que se sienten cómodos en un sistema corrupto. Yo se lo dije a todos mis amigos que están en el CACIF y todos les dije que están limando la estaca donde se van a sentar. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos que tienen el poder real para poder combatir un sistema corrupto de la manera y ser una oposición de verdad como lo fueron contra Vinicio Cerezo en su momento, en aquella época que te acordarás. Pero en su comodidad ustedes se han vuelto cómplices del sistema porque ustedes están cómodos de la manera porque obviamente entran 22 mil millones de dólares de remesas al año y entonces ustedes venden más sus productos pero ustedes no miran el costo social que ha representado cada dólar que entra aquí, esa división familiar, esa tristeza. ¡Gracias!